Hola a todos, hoy os traigo el top 20 de series que tenéis que ver antes de morir. Empezamos con el top. En el puesto número 20 se encuentra American Horror Story. Bien, ahora os diré un poquito de qué trata. Es un drama sobrenatural de terror, también es una serie pues antológica y bueno, es una serie pues de televisión que sus capítulos suelen durar 42 minutos aproximadamente y bueno, se emite desde el año 2011. En el puesto número 19 se encuentra el Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo, bueno, se emite en televisión española y bueno, trata de una serie de ciencia ficción y de aventuras y bueno, lleva pues técnicamente poco porque es desde el 22 de septiembre pues de 2016, ¿no? Cuando se ha anunciado pues ya la tercera temporada y lo que es, bueno, la serie pues dura unos 70 minutos aproximadamente y bueno, su primera temporada, bueno, pues fue en el 2015. Vamos con el puesto número 18. En este puesto está Iron Fist. Bien, es una serie de televisión estadounidense que bueno, fue creada por Netflix y por Scott Buck y está basada pues en el personaje pues de este mismo nombre, ¿no? De los cómics de Marvel y por tanto pues se trata de cine de acción y su primera emisión pues fue en marzo de 2017 y solamente de momento hay una temporada y los episodios de los que consta son 13 episodios y bueno, vamos ahora con el puesto número 17 que se encuentra Arrow. Arrow en España se estrenó el 14 de noviembre del 2012 pero bueno, en su país de origen pues fue el 10 de octubre de 2012 y en Latinoamérica el 22 de octubre. Se trata pues de una serie de televisión estadounidense y su género pues es el drama más bien el drama sobrenatural la acción, hay ficción de superhéroes también es una serie pues un poco policíaca y drama pues televisivo y bueno, se basa en la historia del superhéroe de DC Comics Flecha Verde. Vamos con el puesto número 16 En este puesto se encuentra Riverdale Esta serie pues se trata de un drama juvenil y se estrenó el 26 de enero de 2017 y ha sido renovada para una segunda temporada que fue el 7 de marzo de 2017 y será estrenada el 11 de octubre de ese mismo año La primera temporada consta de 13 episodios y bueno, su duración de cada episodio aproximadamente es de 42 minutos Vamos con el siguiente puesto En este puesto se encuentra Sherlock Así que en este puesto número 15 vamos a hablar de una serie de televisión que es del género policíaca Detectives, es un drama y también hay suspenso Bien, esta serie comenzó en el 2010 y fue realizada por la BBC y protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman Bueno, trata pues de las aventuras del detective Sherlock Holmes y está pues ubicada en Londres del siglo XXI Os la recomiendo y bueno, su duración hay que decir de cada episodio es de unos 90 minutos Vamos con el siguiente puesto En el puesto número 14 está Mother Family Bien De momento va por la octava temporada y tiene 188 episodios Tiene varios premios y bueno, la duración de cada episodio es de 22 minutos y su primera emisión fue en septiembre del 2009 Es una serie muy conocida y que está triunfando y bueno, hay que decir que trata pues de la vida de esta familia pues del padre, de los hijos y bueno luego hay que decir que lo que le pasa en la familia, ¿no? a cada miembro pues se junta entre todos y bueno, en España pues se ve en el canal Fox o Neox En Latinoamérica bueno, pues lo pueden ver por Fox Live o SNT o Caracol Televisión Benevisión por Antena Latina Canal 2 Monte Carlo Gama TV En fin Vamos con el siguiente puesto En el puesto número 13 está la serie de Netflix Narcos Narcos vaya por su tercera temporada y consta de 10 episodios cada una y bueno, pues trata del narcotraficante Pablo Escobar Es un drama televisivo y bueno su primera emisión fue en el año 2015 Vamos con el siguiente puesto En el puesto número 12 se encuentra Broken Va por la temporada 1 y tiene 6 episodios Hay que decir que bueno es inglesa y que el género es el drama Vamos con la siguiente que es el puesto número 11 American Goods Bien Es una serie de televisión estrenada el 30 de abril de 2017 por medio de la cadena Start La serie fue creada por Brian Fuller y Michael Green y es una adaptación de la novela de fantasía American Goods de Neil Gaiman Hay que decir que el 11 de mayo de este año 2017 se ha anunciado que será renovada para una segunda temporada Hay que decir que su drama pues acaba cautivando a los espectadores y que en esta primera temporada los episodios por los que van es por el octavo y dura entre 59 y 63 minutos aproximadamente En el siguiente puesto se encuentra La Casa de Papel En este puesto número 10 serie de televisión española Bien Se ve por medio de Antena 3 puesto que ha sido producida por A3 Media en colaboración con Vancouver Producciones La calificación por edades es de 16 años y bueno dura entre 60 y 70 minutos aproximadamente cada capítulo y el género es pues el suspenso y el humor negro y bueno es una serie de actualidad su primera emisión ha sido el 2 de mayo 2017 y bueno en su reparto pues hay actores de este nivel nacional como son Úrsula Corberó Paco Tous Álvaro Morte Pedro Alonso Alba Flores etcétera y bueno vamos con el puesto número 9 que se encuentra la conocidísima serie Big Bang Theory bueno pues esta es una de las series que tenéis que ver pues antes de morir y hay que decir que está producida por Warner Bros y Chuck Lorre bien se trata de una comedia esta serie bueno es estadounidense ¿no? y le emitía la cadena CBS y se estrenó el 24 de septiembre 2007 a día de hoy se sigue emitiendo van ya por la décima temporada y bueno en Estados Unidos pues la pueden ver por TNT TBS por ejemplo en España ya es por TNT o por Neox en Latinoamérica pueden verla por SBT Teletica Canal 5 Warner Channel Equavisa y etc y bueno pues la serie quiere decir que comienza pues con la llegada de Penny que es la vecina de los protagonistas y ahí pues ya comienza la historia porque Leonard que son los protagonistas bueno pues se enamora de ella y veréis que bueno esta comedia por así decirlo de situación se basa pues en unos científicos un poquito frikis y hace bastante gracia yo os la recomiendo me encanta y bueno ahora hay que decir que hay una serie en este puesto número 8 que se llama una serie de catastróficas desdichas es nueva se basa en los libros que escribió bueno pues Daniel Handler y bueno hay que decir que lo que ocurre es como unos eventos desafortunados y bueno hay que decir que es del año 2017 pues dicho que es nueva y nada espero pues que os guste en el puesto número 7 se encuentra Breaking Bad se trata de un thriller psicológico de suspenso es una serie de televisión policíaca también y un drama televisivo fue creada y producida por Vince Gilligan y se trata pues de un profesor de química con problemas económicos a quien le diagnostican pues un cáncer de pulmón y es inoperable y bueno pues para pagar su tratamiento y asegurarse pues un futuro económico ¿no? pues comienza a cocinar y vender metanfetamina con bueno con un amigo suyo un antiguo alumno ¿no? y bueno la serie está ambientada pues en Albuquerque Nuevo México y se caracteriza pues por poner a sus personajes en situaciones que aparentemente pues no tienen salida y vamos ahora con el puesto número 6 que se encuentra una gran serie que yo he visto y os adelanto no os podéis enamorar de ningún personaje porque al final todos mueren se trata de Juego de Tronos Juego de Tronos bueno pues su género es fantasía drama televisivo escena de terror suspenso y hay que decir que cortan cabezas como nadie la serie fue estrenada en el 2011 y bueno a día de hoy sigue en pie y van ya por la séptima temporada vamos con el siguiente puesto que es el puesto número 5 y es Big Little Liars esta serie bueno pues su género es de drama televisivo y de comedia van por la primera temporada que bueno se ha estrenado pues el 19 de febrero de 2017 y se estrenó en HBO y bueno está basado en el libro de Laia Moriarty y tenéis que verla porque está bien y bueno trata pues de tres madres que lleven en Monterrey y bueno pues una de ellas Jane acaba de mudarse y es una madre soltera pues que busca una mejor vida la otra madre bueno pues es una de las más populares del pueblo y de las más temperamentales y está casada con un señor que se llama Ed y tiene una hija con él y luego es la tercera mujer que se llama Chloe y tiene una relación complicada con su ex marido y bueno con su hija también y bueno hay que decir que Celeste pues es una madre casa pues con ellos gemelos y con una esposa y bueno un hombre de negocios que viaja mucho por trabajo esa relación parece perfecta pero esconde muchos secretos y esas tres mujeres pues establecen unos lazos muy fuertes pues que las convierten en aliadas dentro pues de una comunidad en la que nada es lo que parece y bueno pues ya veréis como sus vidas bueno pues van a cambiar y bueno van a ser sacudidas por un mutuo asesinato y bueno ya ya iréis viéndolo vosotros mismos y vamos con el puesto número 4 que es donde está The Walking Dead es una serie pues que bueno vaya por la octava temporada y bueno surgió 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 a finales del año 2010 y bueno se puede ver por Netflix por Bolivisión por Fox La Sexta Neos Mega en fin muchas cadenas y bueno sus capítulos rondan entre los 42 y 67 minutos y bueno el género de esta serie es pues terror drama es ficción pues post apocalíptica porque trata de zombies y bueno vamos con el siguiente puesto que ya estamos con que nos quedan tres así que en este ranking el tercero va para Las Chicas del Cable que es una serie de Netflix y producida en España y bueno sus protagonistas son Blanca Suárez Ana Fernández Maggie Cibantos y Nadia Santiago esta serie se ha estrenado en 2007 y bueno su argumento la trama pues es como que ocurre en el 1928 en una moderna empresa pues de telecomunicaciones y que comienza a funcionar en Madrid y bueno pues la historia lo que narra es pues la vida de cuatro mujeres que se trasladan pues a la capital española para trabajar en esta empresa y las cuatro mujeres pues se sienten atras a su familia a su pareja a sus recuerdos etcétera cada capítulo dura unos 50 minutos y la calificación por edades es de 16 años y es del género drama y novela vamos con el puesto número 2 en el puesto número 2 está la serie de televisión que es del año 2017 Tabú Tabú es una melodrama británico que es para BBC va por su primera temporada y bueno la recomiendo porque desde esa primera temporada está dividida en ocho capítulos y ambientada en 1814 y trata del protagonista cuando regresa de Inglaterra por la muerte de su padre y que ha pasado 12 años en África y bueno hay que decir que hay 14 diamantes robados y ya veréis bueno pues la disputa que tiene y en el puesto número 1 se encuentra la serie de televisión por 13 razones que la produce Selena Gomez bueno y por 13 razones hay que decir que viene de una novela del año 2007 que se llama Así y bueno han sacado esta novela a la televisión gracias a Netflix y hay que decir que de momento va por la primera temporada y se trata de una serie pues de misterio drama juvenil y que se estrenó en 2017 concretamente el 31 de marzo y bueno ha recibido esta serie tanto críticas positivas como negativas y bueno la verdad que es un poquito fuerte porque bueno se se ve que hay de contenido por ejemplo el suicidio y ya se ha anunciado que la serie está renovada para una segunda temporada que se va a estrenar en el 2018 y bien cada capítulo dura entre 49 y 61 minutos y la calificación por edades es de 16 años espero que os haya gustado este vídeo y bueno hasta otra nos vemos chicos un beso chau